¿Qué tal plus? ¿Cómo están? Espero que estén todos súper bien, a lo mejor sean todos bienvenidos a un nuevo video de un problema muy sencillo pero de repente puede llegar a ser una molestia el problema es con otro photoshop que se puede presentar de muchas formas y la solución es la misma que es que por lo menos aquí como pueden ver mi foto de esta promoción que ya les hablaremos de esta esta foto que también puede ser una pantalla en negro o sea que no les va a cargar ningún proyecto o de repente va a estar titillando o le va a estar lagueado, o sea les puede pasar esas tres cosas y la solución es la siguiente primero que nada decirles que este es un nuevo emprendimiento que estoy haciendo con mi hermano y con mi mejor amigo que obviamente pueden escribirme a mi telegram también para decirme para jugar a Minecraft o para whatsapp y nosotros les tenemos el mejor servicio para sus plataformas favoritas de streaming o bueno Spotify si eres de Venezuela, lo que pasa es que lo demás si es ya internacional no importa si estás en China, en Noruega o en cualquier lado bueno yo creo que China tenemos, pero ajá entonces el detalle vamos a lo que sería la solución de este photoshop para que todo ande perfecto y vámonos a edición, vamos a bajar aquí, vámonos a preferencias, vámonos luego a rendimiento ok y aquí está el detalle en usar procesador gráfico como pueden ver obviamente yo tengo una tarjeta dedicada, no tengo tarjeta gráfica, no tengo nada o sea es integrada, le vamos a dar ajustes avanzado, seguramente ustedes la tendrán en avanzado la idea es colocarlo en básico, perfecto y si por lo menos reinicien el photoshop y le sigan dando igual pues desactivarlo, pero por lo menos a mí me funcionó así y me anda perfecto si por lo menos lo muevo avanzado ya empieza al photoshop andame del culo de verdad hasta come más ran, es una locura, es una bendita locura y pues bueno así como la solucioné es un problema que se puede solucionar muy rápido y pues bueno síguenos al canal para estar pendiente de cualquier tipo de cosa si quieres uno de estos servicios no dudes en escribirnos que estamos a la orden de atenderlos que tengas un feliz día y adiós